Y estamos con la grata presencia a través de la distancia de la ciudad de Pueblas, México. Y hoy estuvimos con Jo, un español que también está en la ciudad de México. Y Abel Rojas, aquí en vivo y en directo, ¿no? ¿No? Abel Rojas, pero yo lo tengo como Abel Pérez Rojas, por eso dudé un poco. Bienvenido, ¿cómo anda todo por así? Hola Isidoro Medina, ¿cómo están amigos de Radio Ciudad de Nogoyá? 96.1 allá en Entre Ríos, Argentina. Pues viéndote a través de las redes sociales, mi querido Isidoro. Ahora no te veo con ese porte de Johnny Weissmuller. Te veo un poco más abrigado, te veo con la campera, que me imagino ha estado lloviendo. Y me da gusto que te cuides y que vayamos transitando poco a poco. Sin duda, sin duda, a esta altura del partido, 7-6, me cuido hasta del oxígeno. Bueno, no te cuides del amor nada más, Isidoro. Ponle el pecho y que te arrebate, que te lleve a donde tenga que llevarte, mi querido Isidoro. Ah, no, sin duda. Y vos sabés que hoy es un día muy especial, el día del beso. Es el día del beso. ¿Y cuántas bocas vas a besar hoy, Isidoro? Y la verdad que yo creo que una sola. Una sola. Una sola. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, si no, arde Troya. Que esos labios arrebaten toda la lava contenida, mi querido Isidoro. Y la poesía, y la narrativa, y la cultura del mundo, que es lo que más tenemos junto al canto, y junto a la pintura, y todas las expresiones artísticas del hombre, ¿no? Así será, mi querido Isidoro. Pues, queridos amigos de Radio Ciudad de Nogoyá, noventa y seis punto uno, en el programa Tango Conserva Típico, sábados de cuatro a seis de la tarde, allá en Argentina, conocido y producido por Isidoro Merina Brasesco. Yo soy Abel Pérez Rojas, director de Saber Sin Fin punto com. Léanos, consúltenos, escríbanos. Estamos las veinticuatro horas del día como Saber Sin Fin punto com. En Facebook, estamos como Saber Sin Fin com y Saber Sin Fin portal. En YouTube, estamos como Saber Sin Fin TV. Bueno, le quiero comentar lo siguiente, amigos que nos están sintonizando. El maestro Víctor Manuel Barceló Rodríguez, actualmente es el embajador de México en Uruguay. Él nació en Emiliano Zapata, Tabasco, el catorce de junio de mil novecientos treinta y seis. Es un político y diplomático mexicano. Fue gobernador interino de Tabasco en mil novecientos noventa y nueve. Y, como le he dicho, desde el dos mil diecinueve y actualmente es embajador de México ante Uruguay. Pero, además de ser diplomático, de ser político, él, Víctor Manuel Barceló, es un hombre de letras. Es un hombre amante de la literatura, es un lector voraz, es un hombre de alta cultura y, entre otras cosas, es, además, poeta y poeta de los ultraconvencidos. Y, con Víctor Manuel Barceló me une una amistad que poco a poco se ha ido fraguando y ha ido derivando en un trato fraterno, amigable, y hemos hecho cada vez más cosas. Y, como les adelanté, hace unos días estuve preparando un artículo en coautoría con el maestro Víctor Manuel Barceló. Y, mi colaboración de hoy, mi querido Isidoro, amigos que nos están escuchando, es precisamente en torno a este artículo que escribí en coautoría con mi querido amigo y hermano, el maestro Víctor Manuel Barceló Rodríguez. Se titula Poesía en la Pandemia. Dice así. Es miércoles. Han transcurrido seis minutos después de las ocho de la noche del 25 de agosto del año 2021. En ese momento inicia una transmisión más de Hashtag Poesía a las ocho. La iniciativa nacida el 11 de abril del año anterior, o sea, en el 2020, como una respuesta desde la poesía al maremagnum ocasionado por la pandemia del COVID-19. En pantalla, y de manera simultánea en Facebook y YouTube, se escucha la frase que se repetirá en el mismo espacio al menos por tres años más, que dice Y aquí estamos, poniéndole el pecho a lo que venga. Es Abel Pérez Rojas, director de Saberes Sin Fin, dando la bienvenida a una emisión más de lo que inició como un emprendimiento solitario, pero que a esas alturas ya cuenta con representaciones y producciones en Colombia, Uruguay, Chile y Argentina. Al fondo de la transmisión se mira a David Méndez en los controles técnicos protegido por un cubrebocas, barbijo, mascarilla, de tela, su compañero inseparable. En el estudio todo marcha bien, como de costumbre, pero es una incógnita la situación en el corazón de los que dan la cara en el programa, sobre todo cuando se tiene presente la inestabilidad emocional de la mayoría de las personas por motivos evidentes. El panorama global pinta mal la consecuencia de la peste. Un día antes, el Banco Mundial dio a conocer que la inseguridad alimentaria se ha agravado con motivo de las medidas adoptadas a nivel mundial para mitigar el avance de la pandemia. Los expertos financieros sostienen que las consecuencias económicas de la pandemia se verán reflejadas en, al menos, el siguiente lustro, debido a la desaparición de incontables, pequeñas y medianas empresas. El endeudamiento nacional de la mayoría de los países, además de la incertidumbre frente a la efectividad de las vacunas y sus efectos secundarios. Desde la comodidad del 2024, o sea, desde ahora, desde este momento en que le estoy leyendo, debido a esa comodidad, a que podemos dar fe de los hechos consumados, confirmamos todo lo anterior. El mundo es diferente desde la declaratoria de pandemia generalizada emitida por la Organización Mundial de la Salud, aquel gris 11 de marzo del año 2020. En el modesto estudio de transmisión, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, México, continúa la emisión de Hashtag, pues ya a las 8, con la participación a cuadro del brillante escritor uruguayo Jorge Hernández Britos, presidente de la Casa de los Escritores de Uruguay, quien en función de coordinador de Saber Sin Fin Uruguay, da la bienvenida y presenta al maestro Víctor Manuel Barceló, embajador de México en aquel país. La amplia historia de vida del maestro Barceló es abreviada para dar paso, sin mayor pérdida de tiempo, a la charla que nos debele parte de su vena poética. Víctor Manuel está en la cita literaria como poeta, pero imposible separar su pluma sin el fondo de su visión internacional, sobre todo latinoamericana. Avelanza la primera pregunta en torno al tiempo, al vivido y al que viene. Víctor Manuel habla de la disciplina, de la vida sana, de las bondades del trabajo, sin embargo, no retrasa el punto medular de la charla, poesía y más poesía. El nacido en Emiliano Zapata, Tabasco, escucha con atención en la voz de Abel los versos de su poema ¿Vamos bien, Fidel? Tomados de una publicación electrónica que dicen La vida de los pueblos se construye, a golpes de timón certero, a veces en la ruta encuestionada, otras en el camino del mal, la violencia. El ambiente nocturno se siente diferente, versos inundan la atmósfera. En uno de los chats de la transmisión, el genial escritor uruguayo Gabriel Vieira escribe que su padre fue el asesor letrado de ALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y profesor de Derecho en grado quinto en la facultad. En un abrir y cerrar de ojos, Jorge Hernández, con ese exquisito ritmo que le caracteriza, aderezado con el acento uruguayo, dispara más versos de Barceló bajo el título Dolor. Lo sé, no eres como yo, ni pretendo modificarte, porque así te amo. No pienses en el amor eterno, la cúpula de tus sentidos se doblega ante el impulso ajeno. Aún así, me haces falta. Tu fuerza desatada, sin control, me arredra. Desata miedos escondidos, ancestrales, que creí vencidos para siempre. Ámame, no lastimes la ternura que provocas en las horas plenas de nuestro encuentro. No me lances a mis sueños, en que te someto con besos y ternuras para que renazca, pulcro, limpio, denso, nuestro amor eterno. Solo tu palabra, tu risa y tus gestos pueden limpiar de mi alma el sufrimiento. Al calor de los poemas que se han leído, y los que se presume vendrán, Jorge Cepeda de Chile y Enrique Canchola Martínez de México participan con llamadas telefónicas que le dan un toque diferente al programa. Más allá de una entrevista con el embajador en papel de poeta, el espacio cambia a un diálogo multinacional convergente en poesía. Lo mismo se aborda el talento uruguayo cobijado por México en el exilio, como de los encuentros y desencuentros latinoamericanos por cuestiones históricas e ideológicas. La noche es larga, el diálogo avanza, los minutos transcorren como de costumbre, aunque hoy tiene el tiempo una parte muy folclórico. ¿Por qué es diálogo de latinoamericanos para el mundo? Saraija Arquín, escritora mexicana, alza la voz con la altura que el corazón da. Leticia Díaz Gama, coordenadora del Círculo de Escritores Saber Sin Fin, nutre el diálogo con su participación y abre la ruta de colaboración y más fraternidad a través de las letras. Miedo en sus ojos, videopoema de Abel Pérez Rojas de línea, el rumbo para el cierre. Lo social está hermanado con el sentimiento. El conductor en México lanza la pregunta de cierre que le realiza a casi todos los invitados nocturnos. ¿Tú te llevas tus ovejas? Sin pensarlo, sin pasarlo por el filtro de la razón, Víctor Manuel responde, No me traigo nada, dejo todo. Todos se van con algo al concluir la transmisión. Están muy distantes de imaginar que para ese entonces todavía faltan varios episodios de la pandemia del COVID-19, pero se van con el motor cargado de turbosina vascular. Los equipos de transmisión se apagan, igual que las lámparas del sencillo estudio. Algo ya encendido a manera de rotor se llevan los participantes en esta transmisión. Es el artículo que escribimos en coautoría, mi querido Isidoro, tanto Víctor Manuel Barceló como un servidor, pensando en ese pasaje que vivimos precisamente en el año 2021. Estaba todavía fresco, estábamos en plena pandemia. Miércoles, miércoles 25 de agosto del año 2021. Y en el momento preciso en que estábamos teniendo este episodio, esta etapa de saber sin fin latinoamericana, entrevistando a un poeta embajador, a un embajador poeta. ¿Cómo vamos, mi querido Isidoro? Bien, vamos viajando hacia el invierno nosotros por acá y veo que siempre hay fluidez de escritura y de experiencias y de sentires. Y eso es bueno, pero yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque acá hay un dicho que no es muy conocido, pero dicen que las canas garpan. Y acá garpar es pagar. Es como siempre uno dice, en vez de tengo que pagar tal cosa, dice, che, tengo que ir a garpar tal cosa. Prácticamente es al revés de pagar, garpar. Lo convertieron en un verbo. No sé, allá en México no lo deben conocer, ¿no? No, no, no lo conocemos, mi querido Isidoro. Bueno, pero esto habla de que las canas garpan. Y esto tiene que ver con los multidecadas, que yo siempre te comento, ¿no? Sí, Isidoro. ¿Qué opinas de los amores de los multidecadas? Gente de 60, 60, 80, que está viviendo una etapa quizá insospechada. Bueno, no, yo creo... A ver, Isidoro. Bueno, de entrada, para contextualizar esta pregunta que me estás lanzando y continuar con el artículo que leí, decir que Víctor Manuel Barceló, pues, es precisamente un hombre multidecadas. O sea, solo para que tenga una idea nuestro público de esto que estamos diciendo, pues, Víctor Manuel nació en 1936. O sea, Víctor Manuel es un hombre que tiene 88 años. Sí. Qué maravilloso. Nada más para que podamos hablar de esto. Y luego, el que Víctor Manuel Barceló tenga este tipo de comunicación, de intercambios con alguien como yo, que, bueno, me lleva poco más de 30 años, habla de una capacidad de diálogo y de interacción. Total. Y digo esto, entonces, abordar tu pregunta. ¿Qué pienso de los amores de los multidecadas? O he dicho en palabras de Salvador Calvo Morales, de los octahelescentes. También. Pues que hoy día queda cada vez más, cada vez cada más claro, Víctor, con respecto a las necesidades de las personas mayores. A ver, quiero remontarme a un antecedente que es muy importante para efecto de tener presente esto que estoy diciendo. Mira, cuando surge, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay una revolución educativa muy importante. ¿Por qué? Porque el mundo queda ensombrecido con lo que implicaba, con la capacidad destructiva de las bombas atómicas, mi querido Isidoro. Y allá en la década de los cuarentas, 1945, queda claramente, muy claro, que de un momento a otro, este planeta puede quedar destruido, o por lo menos la vida del planeta, en manos de los propios seres humanos, debido a su capacidad destructiva bélica. Somos nuestros propios verdugos. Somos nuestros propios verdugos. Y dentro de esto, mi querido Isidoro, surge la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de desarrollar, digamos, esfuerzos para no repetir ese lamentable episodio. Hoy sabemos que ha sido insuficiente, que la Organización de las Naciones Unidas ha quedado reducida a un papel a veces decorativo. Pero también queda claro que si no fuera gracias a estos esfuerzos, a través de la ONU, a través de sus diferentes agencias, el mundo sería caótico, sería todavía más salvaje. Y en el ámbito educativo, mi querido Isidoro, hay un replanteamiento de la educación. Porque las personas mayores, en ese entonces, en la década de los cuarentas, una persona mayor, estamos hablando de una persona de 50, 60 años, ya el promedio de vida, aunque claro, las personas multidécadas de 70, 80, 90, 100 años, pues siempre han existido, pero eran pocos debido a estas cuestiones de las medicinas que ha ido avanzando para prolongar la vida. Entonces, mi querido Isidoro, pues una persona de 60 años ya era verdaderamente un anciano en aquellos años. Total. Pero después de este episodio destructivo de la Segunda Guerra Mundial, los educadores empiezan a percatarse que hay una necesidad de las personas mayores, de las personas multidécadas, de seguirse preparando, de seguir estudiando, de querer desarrollar sus sueños. Y así es como se va bosquejando, se va trabajando poco a poco lo que más adelante se llamaría educación permanente. ¿Qué es la educación permanente, mi querido Isidoro? Es una filosofía de la educación que se sustenta en una visión, la cual afirma que todos aprendemos de todos en todo momento, pese a las diferentes circunstancias y a las adversidades. Pero además, Isidoro, esta visibilización de la necesidad formativa educativa de las personas mayores lleva a que surjan propuestas educativas para las personas multidécadas. Y se replantean. Entonces, se prolongan las especialidades, los doctorados, postdoctorados, las estancias de investigación, etcétera. Y se tiene que ampliar también la educación básica dirigida a las personas adultas, las campañas de alfabetización y demás. O sea, la educación permanente, lo que pide evidenciar, es que es algo así, si habláramos en términos futbolísticos, mi querido Isidoro, es que hasta el minuto 90 o hasta el último minuto de compensación, también tiene 60 segundos. Sí, claro. O dicho, en las palabras de, si no mal recuerdo, de El Mago Septién, un reconocido conductor, locutor, cronista de fútbol mexicano, digo, perdón, de béisbol mexicano, que sostenía, ¿sí? Esto no se acaba hasta que se acaba. Es decir, toda persona multidécadas, así tenga 90 y tantos años, mi querido Isidoro, va a querer seguir respirando. Digo, a menos que nos topemos con una situación de alta depresión, de intención de suicidio, a menos que nos topemos con esos casos de las personas que pues quieren privarse de la vida, pero en términos generales hay un instinto de sobrevivencia, mi querido Isidoro. Entonces, sin importar la edad, el ser humano quiere seguir haciendo cosas. O sea, el ser humano aspira a amar y ser amado, independientemente de la edad. Regreso a este punto que tú me has planteado, Isidoro, que qué pienso, qué pienso de los multidécadas y del enamoramiento, por supuesto que se desprende las necesidades afectivas, sexuales y demás. Bueno, pues te quiero decir que precisamente estamos desarrollando un trabajo en este sentido con Salvador Calva Morales en el cual está escribiendo un libro en torno a la sexualidad y a los diferentes matices de los octagelescentes y la sexualidad. Qué interesante. O sea, a ver, la industria sexual, mi querido Isidoro, hoy cada día más piensa, por ejemplo, en los juguetes sexuales dirigidas a personas mayores de 70 años. Sí. Sí, claro. Muchos de los consumidores, por ejemplo, de pornografía, tanto hombres como mujeres, son personas en este estrato de vida superiores a los 70 y en los 80 años. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida aumentó. Los países europeos están en un promedio de vida de 80 y tantos, creo que Argentina anda por ahí, en México el promedio de vida es de 80 años, años, meses más, meses menos, pero anda alrededor de 80 años. O sea, en Latinoamérica creo que andamos por ahí, excepto en algunos sectores en donde todavía están muy bajos y sobre todo son en algunas zonas marginadas. Entonces, Isidoro, hoy día algunas personas hablan que las personas de 80 años más o menos, más o menos podrían equipararse a lo que eran las personas de 60 años hace 30 años. Claro. O sea, hoy una persona de 60 años, Isidoro, es más o menos lo que era una persona de 40 años hace 40 años. Totalmente. Entonces, Isidoro, yo, por ejemplo, soy un hombre de 54 años que me siento, salvo el accidente que sufrí el pasado fin de semana, me siento verdaderamente bien, contento, lúcido, en mi mejor momento. Pleno. Por supuesto que voy tomando conciencia de que de repente la maquinaria empieza a pasar factura, ya no son la misma velocidad que se alcanza, la misma resistencia, pero me queda algo muy claro que nos ha enseñado todo esto, Isidoro, que gran parte de nuestro, bueno, no en gran parte, nuestro estado de ánimo y nuestro estado de bienestar físico depende en gran medida casi totalmente de nosotros. y depende de la elección de nuestros alimentos, de la elección de nuestras amistades, de las personas que nos rodean y de la elección de los nutrientes, no solamente del estómago, sino del alma, de la mente, del espíritu. Te hago una pequeña acotación, esto del ánimo, de cultivar el ánimo, habría que analizarlo también, sigamos, sigamos. Mira, Isidoro, entonces, yo, a mis 54 años, te quiero decir, Isidoro, que me entusiasma, siento que la vida me tiene deparado un regalo cuando llegue yo a los 80, porque me parece que llegar a los 80, al menos cuando veo a un personaje como Salvador Calva Morales con ese dinamismo, como Lilia Rivera, como Víctor Manuel Barceló, cuando veo a personas mayores con esa actividad y con ese dinamismo, pienso que si desde este momento yo me cuido, me alimento, nutro mis relaciones personales, mis amistades, creo que a los 80 voy a estar todavía en una mayor plenitud de lucidez mental, espiritual, y quizá el cuerpo ya no jale, por supuesto, como ahora, pero creo que la vida me va a deparar unos años finales lúcidos. Y sí, mentalmente resulta usual para nosotros ahora pensar esto. Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, te veo, mi querido Isidoro, pues tú eres un hombre que a través de su programa está constantemente dialogando con personas de otros países, del mundo. Tú sabes que en Saber Sin Fin pues enlazamos con personas también de todo el mundo. Sí, sí. Entonces, creo, mi querido Isidoro, que esta visión local, o sea, que combina lo global con lo local, es una fortuna, es una bendición, Isidoro. Y esta posibilidad, ¿qué pienso? Disculpame, me parece que es de lo más natural. Sí, pero esta posibilidad tampoco la estamos teniendo en cuenta, esto de poder tratar con gente de todo el mundo. Esto es un poco la difusión de la cultura del mundo, de cada país, de cada lugar, de cada persona. Una oportunidad increíble que hace 30 años atrás nadie la pensaba. Es correcto, sí. Sí, esto que estamos viviendo son momentos impensados hace unas décadas, mi querido Isidoro. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que tenemos en nuestras manos la posibilidad de vivir una octagelesencia o como le llama también mi querida Amelia Restrepo en Cacapie, que está en esa línea de los octogenarios, que es la coordenadora de Saber Sin Fin en Colombia y presidenta de la Academia Colombiana de Historia, Literatura y Arte. Ella le llama, por ejemplo, Viventuz. Entonces, aquí creo que en nuestras manos, mi querido Isidoro, tenemos la oportunidad de vivir en forma y con la visión que nuestros ancestros no tuvieron, que claro, ellos tuvieron otras ventajas porque podrían ver el cielo sin contaminación, podrían dialogar sin la basura electrónica que nos agobia y nos atosiga y nosotros nos automedicamos. Pero, en medio de todo esto, Isidoro, hoy día, una de las, yo creo, una de las enormes oportunidades es que la toma de conciencia se ha hecho tan visible que hoy podemos hablar de ello, de eso, sin necesidad de ser filósofos, aunque claro, no por hablarlo implica que la toma de conciencia sea real. Entonces, cuando yo te digo cuántas bocas vas a besar hoy cuando me dices que es el día del beso, bueno, pues yo me imagino, no sé tus compromisos, no sé si tú seas un hombre casado, pero por lo que entiendo y por tu respuesta entiendo que eres un hombre con compromisos. Pero soy viudo. Pero eres viudo, claro, eres viudo, pero te lo voy a decir con todo respeto, mi querido Isidoro, eres un hombre viudo, pero no castrado. Entonces, la adrenalina, el porte, el ímpetu, está intacto, mi querido Isidoro, está ahí donde tú sabes que la lava está guardada, está a buen resguardo, pero está la lava. ¿O no? Claro, sin duda. Entonces, entonces Isidoro, digo todo esto para acudir nuevamente a dos frases que dije hace unos minutos. Uno, minuto 90 o el último minuto de compensación también tiene 60 segundos y esto, esto no se acaba hasta que se acaba, mi querido Isidoro. Y como estamos vivitos y coleando, pues el que respira aspira, mi querido Isidoro. ¿Cómo ves? Totalmente, totalmente. De verdad, muy interesante. Hay varios aspectos que se van abriendo que ya lo vamos a cerrar como el tema del ánimo. Yo no sé si se podrá cultivar, si se podrá educar en el hombre, que es una cosa fundamental, ¿no? Nunca escuché que nadie diera algún curso o diera algunas instrucciones o tuviera un enfoque de cómo desarrollar más horas de ánimo en el hombre. A ver, a ver, a ver, primero contextualicemos, mi querido Isidoro. ¿Qué es el ánimo? El ánimo es una es una disposición, es un temple, es valor, es energía, es esfuerzo. Sí, 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 sí. Entonces, a ver, que hoy día, hoy día, cuando hablamos de cualquier cosa, siempre pensamos en que alguien nos va a dar cursos, vamos a ir a la universidad a estudiar, vamos a ir a la escuela. A ver, señores, o sea, yo de entrada, cuando hablo del ánimo, inmediatamente estoy pensando en los estoicos. Sí. También, claro. Estoy pensando, sí, estoy pensando, pues, en Zenón de Sitio, estoy hablando del, estoy pensando en el siglo tercero antes de Cristo, sí, y en donde, pues, ¿en qué consisten los principios de esta escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio? A ver, no cambiaré mi estado de ánimo o mi estado de ánimo depende de mí. Lo que no depende de mí no me va a mortificar porque no depende de mí. Yo soy el arquitecto de mi propio destino y de mi alegría y de mi tristeza. Sí, pero hay influencias, es largo el tema, es largo el tema. Claro, claro. Hay tantas cosas que influyen en el ánimo del humano. A ver, sí, o sea, te voy a poner un caso, te voy a poner un ejemplo. Ahora, en este momento que a través de las cámaras de Radio Ciudad de Nogoyá, en el corte comercial, puedo ver que la calle está recién mojada, entiendo que debe estar nublado, que acaba de llover y, y por supuesto que tengo presente que los días nublados los días de invierno los días de lluvia los días fríos pueden orillarnos a estados de tristeza y estados depresivos a estados no alegres. Nostálgicos. Nostálgicos. Sí. Pero si yo tengo claro eso desde un principio, Isidoro, sí puedo trabajar sobre mi alegría. O sea, si yo, te voy a poner un ejemplo, si yo sé que escucho melodías que me ponen triste y ya llevo tres, cuatro melodías al hilo dosificándomelas, tengo que poner ahí un alto porque sé que me estoy provocando un estado de tristeza. Y esa es la atención plena, eso es estar atentos. Entonces, esto es entrenamiento, esto es estoicismo, esto es, solo depende de mí. Sí, pero de pronto te suena el teléfono o el celular o la puerta y te cambió el estado de ánimo. Bueno, mira, a ver, a ver, las circunstancias y las condiciones no están a nuestro alcance. Ok, suena el teléfono y te dicen que un ser querido sea accidento. Claro, o sea, tú no puedes hacer nada por ello, pero sí puedes controlar cómo se te sube y se te baja tu estado emocional. Eso sí depende de ti, mi querido. También es cierto, también es cierto. Lo vamos a seguir charlando porque tengo el último invitado que prácticamente lo estoy casi dejando afuera. Así que... Pues te agradezco, Isidoro, como siempre, la amabilidad, la atención y me despido diciéndoles a los amigos de Radio Ciudad de Nogoyá que el programa Tango Cóns era típico que conduce y produce mi querido Isidoro Medina Brasesco, cada vez es más escuchado aquí en México y me da mucho gusto y estoy hasta la próxima. Bel Pérez Rojas de SaberSinFin.com se despide de ustedes. Gracias, Isidoro. Y sí, muchas gracias a vos también y el saludo a esos cazadores de eclipses que debe haber millones en México. chau, 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 amigo, acuérdate que aquí cuando hay eclipses salen los platillos voladores, pero ese será otro tema. Nos vemos, si no, chau, gracias, ahí está. Paso...